AD7 devocional te presenta un mensaje de dios para ti de edgar redondo ramírez la devocional de jóvenes está titulada el mundo necesita un médico 3 de julio te ruego dios que la sanes ahora números 12 13 la definición más clara de enfermedad es la siguiente alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes de vida una causa interna o externa cosa que perturba o daña a una persona en lo moral o en lo espiritual ya que es difícil de combatir o eliminar según esta definición se puede estar enfermo física emocional y espiritualmente para la OMS el concepto de salud es la siguiente la salud es un estado de completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades a esta definición breve y concisa se le puede añadir el aspecto espiritual lo importante de esta definición es que deja atrás la idea de la salud como la simple ausencia de enfermedades cuando sumamos la definición de enfermedad al concepto amplio de salud nos damos cuenta de que cada día más nuestro mundo necesita un médico que nos sane por completo hoy en día hay una tasa muy elevada de mortalidad infantil el VIH continúa matando a millones de personas y las enfermedades no transmisibles son un peligro latente en aumento para la población adulta además las enfermedades cardiovasculares el consumo de tabaco y los peligros de tráfico vehicular en las ciudades se cobran la vida de millones de adultos cada año en el campo de lo espiritual la situación es mejor a pesar del desarrollo tecnológico y de la era de la comunicación existe en el mundo una crisis impresionante en cuanto a la ética de los valores con la facilitación de la comunicación ha aumentado la confusión espiritual de los seres humanos frente a estas cifras y datos creo que nuestra mejor opción es hacer nuestro el ruego que moisés elevó ante dios con respecto a maría su hermana y pedirle que nos sane física social mental y espiritualmente el mundo necesita desesperadamente un médico un sanador un restaurador necesita a alguien que supera las enfermedades de todo índole que afecta en la humanidad nuestro mundo necesita a dios y tú necesitas de alguien que te salen los aspectos que hemos mencionado hoy puedes acudir al señor y pedirle sanidad te aseguro que obtendrás los mejores resultados gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como a de 7 devocional chao